¿Qué es el documental? ¿Qué es el documental? ¿Qué es el documental? Y después de verla pues rápidamente pensamos que no podíamos incluirla en el festival con un tratamiento cinematográfico sino que teníamos que cambiar el formato y considerarlo desde una perspectiva social porque es un documental que cierra mucho sufrimiento y mucha injusticia y no podíamos quedarnos en la frivolidad que a veces tienen los festivales de cine. Entonces decidimos entrar a una dinámica de mesas redondas donde pudiéramos debatir ampliamente el tema y esta reunión que tenemos hoy pues es con este motivo principalmente. Me gustaría primero preguntarle a Juan Miguel tu experiencia de rodar esta película, de si tienes una conexión personal con el tema que se trata y haber conocido a todas las personas que aparecen en el documental que te ha aportado como persona, como realizador. Y en un documental que a mí particularmente me gusta porque es una mezcla de tecnicismo y de emotividad en partes iguales. Sí, es un documental que está hecho, no está hecho solamente con la cabeza y con el corazón como normalmente se hace en las películas intentando equilibrar lo que es claridad, conceptos de ideas, etc. Y lo que puede ser emotividad, contacto con el tema en que tratas, etc. sino que verdaderamente está hecho con las tripas. Es una cosa intuitiva que nos salió, tanto a mi hermano como a mí, nos salió de las tripas. Porque para nosotros fue lo primero, un golpe terrible, el descubrir que nuestra madre había muerto precisamente por inhalación de fibras de amianto. Hacía 30 años que estábamos en la ignorancia, no nos habíamos enterado de nada y cuando descubrimos esto de repente, gracias a un familiar que está aquí en la sala, que nos puso un poco sobre la pista, ayudado también por las noticias que llegaban desde Paisa, que había habido muertos, etc. Pero claro, como bien se ha dicho, nuestra madre es víctima de contaminación ambiental. No trabajaba en Paisa, era ama de casa de aquellos tiempos y pues no había tenido contacto directo a nivel de trabajadora, digamos de trabajadora en una fábrica, con el amianto. Pero sí lo había tenido a nivel de trabajadora en su casa, respirando lo que le echaban desde la fábrica de enfrente. Entonces, bueno, este fue un descubrir, se dio delante de nosotros una realidad, un abismo absolutamente aterrador, en el que fuimos poco a poco descubriendo, gracias a la generosidad de gente que nos echó una mano, pues fuimos descubriendo todo lo que había detrás del amianto, haciendo investigaciones, cruzando fechas, en que dónde se prohíbe tal cosa, en Estados Unidos en qué momento se había prohibido, etc. Bueno, una serie de datos que nos dio un panorama, panorama que aparece en la película, que es bastante desolador. Entonces nos planteamos la película, primeramente, como una película de denuncia de la situación que existe, denuncia que pasa primeramente por tener ideas claras a la mayor número de la población posible, que tengan ideas claras de lo que es el amianto, de cómo se trata, de cómo nos afecta, y por otro lado de denuncia, es decir, de lucha, de lucha para sacar adelante una serie de reivindicaciones, de tipo, de respeto a la naturaleza, de ecología, etc. Bueno, y entonces, bueno, así hicimos la película, por supuesto, y agradezco a Creative Commons que nos hayan invitado, participamos completamente del espíritu de Creative Commons, en un momento, hace, desde 2010, en que yo no conocía exactamente que existía esta organización, pero ya pusimos al final un documental de circulación libre. Lo colocamos enterito en internet, se ha descargado, vas a ver, cuántas veces. Algunos sindicatos lo han acogido, Comisiones Obreras, concretamente, lo ha acogido en su seno, e hizo mogollón de copias que se han distribuido por ahí, y todas las copias que la gente ha tenido a bien, puesto que se les da completamente el permiso, sacar copias de ellas, distribuirlas, pasarlas a los colegios, hacer lo que quieran con ellas. Yo en este momento no sabría decir cuántas veces se ha pasado, porque afortunadamente la película huele a libre, y es lo que más me ilusión me hace de mis películas, que se ven poquito, pero esta concretamente, y realmente el tema lo merece. Muy bien, y bueno, está introducido el tema de lo que es Creative Commons, es un tipo de licencias que permiten que las películas se pueden copiar y distribuir sin necesidad de pedir permiso. Yo he de decirte que la copia que yo traía, en realidad está descargada de un archivo internacional, norteamericano, o sea que está colgada ahí, es decir, que mucha gente de habla hispana en muchos países del mundo, probablemente lo haya descargado también. Y uno de los objetivos del festival es precisamente dar espacio a documentales que permiten visibilizar temas sociales que no van a tener cabida en salas comerciales, porque probablemente ningún empresario va a poner a lo mejor estas películas en cines de pago en otros lugares, así que son medios de difusión muy útiles para este tipo de exposiciones y de denuncias. Me gustaría darle la palabra a Javier, como presidente de la asociación, y aparte de lo que tú nos quieras decir sobre cómo está la asociación, que hay algunos seréis miembros de los que estáis aquí, otros no, pero preguntarte de cuándo se hizo la película, que era como mucho un par de años, yo creo. 2010. 2010, pues hemos tomado mal los datos nosotros, casi tres años y pico. Bueno, ¿cómo estaba la situación y qué habéis avanzado en la defensa de vuestros derechos en la asociación? Avanzar, lo que se dice, avanzar muy poquito, muy poquito. Porque, bueno, lo que pedimos nosotros, nuestros objetivos, era un poco divulgar públicamente el problema del amianto. La película nos dio mucha cancha en ese aspecto, lo ha visto mucha gente, hemos participado en colegios que se han echado, y sobre todo en formación profesional, con unas charlas que ha habido, y se va a retomar este año, me acaban de comunicar, que se va a retomar este año, también, se hizo en difusco en 13 colegios, y ahora se va a hacer en todos los colegios de formación profesional. El tema, no solamente lo del amianto, sino más temas de seguridad y de salud laboral. Se va a hacer. Bueno, nosotros lo que pedimos es que se cumpla la ley que existe para eliminar el amianto, y unos reconocimientos médicos a los trabajadores afectados, y también, o sea, que están en activo y también a los que están jubilados. Pero también tenemos que tener en cuenta que el amianto no solamente está en las fábricas, o sea, lo vamos a circunscribir a las fábricas, sino que está en todas partes. Está en nuestras casas, está en las cañerías del agua, como bien ha dicho, tejabanas de Uralita las tenemos por todos los sitios, huertas, chabolas, caseríos, por todos los lados. Entonces, una de las cosas que pedimos nosotros es que se hiciese un mapa del amianto de aquí, de Euskadi. Hicimos una labor de ir a los ayuntamientos y presentar unas mociones para que se hiciese el mapa del amianto y se informase a la población. Se aprobaron esas mociones. Luego, el salimiento de eso es prácticamente nulo. Lo que sí vemos es que en las grandes estructuras que hay para que contienen amianto, ahí sí se aplica totalmente el protocolo del amianto. Y, digamos, en las pequeñas obras como podemos tener en nuestras casas, con las tuberías de fibrocemento que tenemos en los HUMs y en ciertas partes, pues no hay nada de nada. Luego, lo del fondo de compensación. El fondo de compensación, como habéis visto en la película, todo el mundo lo quiere. Desde el representante de Adegui, la señora Collantes de Osalán, nosotros lo pedimos. En la anterior legislatura, esta en el Parlamento Vasco, se empezó a tratar el tema del fondo de compensación. Acudimos allí, acudieron expertos, explicaron cómo está el tema en otros países, en Francia, en Holanda, en varios países de Europa. Explicaron, dieron y pensábamos que iba a continuar la ponencia esta, que se iba a concluir. Se adelantaron las elecciones, se paralizó la ponencia y hemos entrado en la nueva legislatura. Al principio de la legislatura, se empezó la ponencia un poquito, parecía que a mover, y ahora está totalmente parada. Con lo cual, el fondo de compensación, que pensamos que para nosotros es una manera de que todo ha aceptado, que siga en activo, jubilado, o que su empresa haya desaparecido, o que su empresa esté en activo, y tal, que reciba una indemnización, sin tener que pasar el sufrimiento que está pasando, las personas de ir primero a juicio, para que le reconozcan, si es que no se le ha reconocido su enfermedad profesional, la enfermedad profesional. Luego, una indemnización por daños y perjuicios. Luego, el recargo de prestaciones. Claro, primero vas al juzgado de lo social de aquí, de Donosti, y puedes acabar en el Supremo. Con lo cual, la tortura es, durante muchos años, bastante grande. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo. En este momento, un paso importante aquí en Ipuzcoa, se dio con el servicio de asistencia primaria, que tuvimos unas reuniones, y se empezó un poquito, o se empezó ya una directiva, lo pasaron, en la cual no solamente ya preguntaban, ¿usted fuma? Cuando tiene problemas de pulmón, sino, ¿dónde ha trabajado? Se les pasó una lista con las empresas que están recogidas dentro del RERA, en el registro de empresas que han trabajado con el amianto, para que así el médico de atención primaria pudiese ver. Otra de las reivindicaciones, que tenemos, es un centro, en el cual sea rápida el diagnóstico, para que así la calidad de vida del enfermo sea mejor. No hay un centro de referencia. Entonces, vas pasando, del médico de cabecera al especialista, del especialista, no sé quién, que al final se alarga el proceso, hasta que te diagnostican bastante. Esa es una cosa importante. Y luego, la investigación. La investigación está prácticamente, no ha empezado, o ha empezado muy poquito, muy poquito, se están dando algunos pasos muy tímidos, pero está ahí. Estamos en época de crisis, y lógicamente, la investigación, la pequeña que había, pues, se vea repercutida, y hay menos dinero para eso. El diagnóstico es muy malo, muy malo, no hay solución, sobre todo en el mesero teleoma, y no vemos avances por ahí. Igual os he dejado un poquito, pesimistas, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando, porque, porque todo esto, se ponga en marcha, y funciona. Porque todavía no estamos viendo, la totalidad, el pico puede ser, hacia el año, según dicen los expertos, hacia el año 2025. Pues intentábamos, con esta mesa, reanimar un poco, vuestra, vuestra lucha, digamos, que habéis tenido, un buen momento inicialmente, pero luego, según me comentabas, había, había habido un silencio, administrativo, bueno, si un desinterés, o se había ido, adormeciendo, y bueno, pues si, no hemos podido contribuir, con esto, a algo, pues, esperemos que, que pueda ser, servidos de ayuda. Me gustaría dar la, todas, todas estas, estas actuaciones, o estos actos, bueno, pues, sirven, nos dan ánimo, y, y sirven para bastante, para nosotros. Voy a pasar la palabra a Jesús, que no te voy a preguntar nada, porque veo que tienes, ya bastante que decir, entonces, simplemente, simplemente, pues, Jesús, que está en Comisión Sobreras, y le hemos visto aquí, lo que nos quieras decir. Sí, bueno, yo, en primer lugar, agradeceros, aunque cada vez que vea la película, se me remueven las entrañas, viendo a tantos conocidos, que ya no están, hoy mismo, antes de venir aquí, hablaba con un serio pavola, el, el promotor, y el que más nos insistió, en crear la asociación, y todavía, el de la válvula, que aparecía en la película, todavía sigue, peleando, no podía venir, pero desde luego, su voluntad es, terrible, en ese mismo terreno, decir que, en Paisa, ha habido, más muertos, ha habido, otros dos casos reconocidos, uno ya murió, y también ha habido, vecinas, que están con el mesotelioma, Teresa, en concreto, por, o bien, por limpiar el buzo, de su marido, que trabajaba, la central térmica, de pasajes, o por la contaminación, de Paisa, esa es una realidad, que por lo menos, hemos podido, tocar, a nosotros, nos llegan, poquitas cosas, sin decir, que, en los últimos 15 días, he metido, a la seguridad social, y os hablan, cuatro nuevos casos, de CAF, alguno está presente, alguno moría, rápidamente, el jueves pasado, y tengo, otros dos casos, uno de Uralita, con asbestosis, que no puede respirar, Uralita de la Sarte, y, otra, que rompe, todos los esquemas, menos de 40 años, con mesotelioma, administrativa, y, que hasta el oncológico, le han dicho, que no es humedad, porque, es un caso extraño, pero la, la literatura científica, demuestra, que no es solo 40 años, sino 5 años, producen el mesotelioma, hay, de la misma manera, que a Carrillo, con 90 y tantos años, no consiguió, matarle el tabaco, a pesar de fumar, como un carretero, a otros, los lleva, con muy poquito tiempo, pues con el mesotelioma, pasa igual, en este caso, menos de 40 años, mesotelioma, había trabajado, pues, en una fundición, que ya había habido casos, en este momento, no estoy autorizado, para decir, ni la, ni la empresa, ni la persona, pero son casos, realmente dramáticos, y en este terreno, yo si quiero, denunciar, porque me enciende la sangre, que hace 10 días, la, la actual directora, de O'SALAN, dijera en una entrevista, que el problema de la miento, estaba controlado, que existe, el protocolo, de O'SA, y el señor de O'SALAN, y está absolutamente controlado, y eso, me enciende, y lo tengo que denunciar, porque en los cuatro casos, que he metido, voy a decir, en los seis casos, últimos, por no hablar de otros, ninguno, habían comunicado, sospechos, aquí hecha, ninguno, es más, el protocolo, no vale, porque la mayoría, de la gente, que enferma, con mesotelioma, está jubilada, o no está en activo, y por lo tanto, no hay baja, y si no hay baja, no funciona, y tenemos la suerte, como me decía el otro día, una mujer, en Ordicia, que su marido, la han diagnosticado, mesotelioma, porque, la médico, le dijo, moveos, y reclamar, que esto es vuestro, y ella, pues con 87 años, no tenía muchas ganas, de moverse, ese es, el funcionamiento, del protocolo, es decir, pero, yo, voy a decir, a fecha de octubre, somos el país, de la raza, especial, solo, 57 casos, de asbestosis, en toda España, y, 33 casos, por amianto, reconocidos, en toda España, vamos a Francia, mil y pico, vamos a Alemania, cerca de 2000, le voy a decir un dato, en Alemania, con la misma legislación, el 14% del cáncer, es reconocido profesional, en este país, como digo yo, somos la raza, los gilipollas, el 0,5, y los costes, en vez de pagarlos, la mutua, los pagamos, entre todos, a la sanidad pública, con lo cual, luego viene, como no hay dinero, porque cada caso, está contabilizado, en torno a 40.000 euros, el coste sanitario, de cada cáncer, pues en vez de que lo paren las mutuas, lo pagamos todos, y, y vengan recortes en sanidad, en medicamentos, etcétera, y quiero decir otro hecho, del control, la fiscalía de Input, cuesta trabajar, por un piso, de la calle San Martín, donde, fueron, una aseguradora, importante, con toda una cadena, en su contratación, donde al último de la cola, fueron dos, con la rotaflex, y cortaron el tubo, que las bajantes, de las aguas, dejaron, la cocina, llena, de polvo de amianto, y se fueron, bueno, en este momento, por lo menos, la fiscalía, ha cogido, en serio, el interés de la denuncia, yo espero, que algunos terminen, con penas de cárcel, porque realmente, lo que en estos momentos, de crisis, estamos viendo, y además, me llaman a mí, empresas, del desambientado, ahora mismo, como a mí, como una empresa, del desambientado, pide unos presupuestos, vestidos de astronautas, va, cualquiera, y lo quita, no sólo lo quita el amianto, contamina, sino además, los residuos, los termina tirando, en cualquier esquina, del río Lumea, o de cualquier barranco, por ahí, con lo cual, la contaminación, continúa, si a eso, no le ponemos freno, pues yo, digo, un escándalo, y cuando antes decía, de los, de los casos, registrados, puedo decir, que si, sólo reconoce, a tres casos, en lo que llevamos de año, en el CEPROS, en el registro, del Ministerio de Trabajo, no ha registrado, por lo menos, dos casos, que en Yipuzkoa, los hemos llevado nosotros, se ha reconocido, Pedro Grijalva, y José Ramón, Amonarriz, de Ondarrivi, los dos fallecidos, ninguno de los dos, siquiera, figura en la estadística, ocultar, y aquí, yo voy a decir, el problema del amianto, y en eso, sí hemos avanzado, que se hable, pero se habla, no por los muertos, se habla, por esas indemnizaciones, por ese machaque, que desde las víctimas, estamos llevando, de indemnizaciones, de 150, 200 mil euros, más recargos, de prestaciones, porque eso, sí, duele, si no, no pasaría, nada, yo creo que, la sentencia de ayer, con los de, no sé, a ver si me voy a olvidar, la talidomina, talidomina, yo creo, nos marca el camino, y creo, que teníamos intención, de ir, a una, demanda de Estado, contra el Estado, pero, el cambio de la ley, con los costes, judiciales, pues, nos acojonados, y si no, había una decisión, por algún abogado, que estaba dispuesto, meternos, a eso, a que el Estado, se haga responsable, porque son víctimas, absolutamente, somos víctimas, porque yo también, he cumplido a esto, absolutamente inocentes, sin saber nada, nos han expuesto, a un riesgo, cuando la legislación, y ahí está, la literatura, el tribunal supremo, la doctrina, frente a lo que dice la ley, y la película, había legislación, desde el año 40, que este país, se ha incumplido, y por lo tanto, que pague. Gracias Jesús, por estar, seguiremos, volveremos a ello, nos abres, el, el terreno, en el que nos vamos, deslizando, las políticas ambientales, y de salud, y hacia, a unas nuevas posiciones, que se nos va, a plantear, Manu, nos va, si nos vas poniendo, ha preparado, unas presentaciones, cuatro diapositivas, bueno, si quiere, bueno, decir también, que Cristina, en la Aenea, es organizadora, del evento, y que, como organismo, como fundación, medioambiental, tiene interés, en este tipo de lenguajes, también, del cine, y como llevar estos, estos temas, de salud, a la sociedad. En primer lugar, lo que tengo que decir, gracias a vos, cuando se acercó, Juanjo, a Fundación Cristina Aenea, pues, era una, una cosa, que nos pareció, muy interesante, es a, crear el arte, el pensamiento, la crítica, al modelo, y, profesional, desde el modelo, de sostenibilidad, modelo de producción, y de consumo, que tenemos, en esta sociedad, y los impactos asociados, tanto ambientales, como sociales, y el formato, que nos planteaba, de una película, otras mañana y otras, y juntar gente, e intercambiar puntos de vista, nos pareció, que era, una idea, súper acertada, y larga vida, al festival. Entonces, bueno, nosotros, humildemente, pues, hemos intentado apoyar, divulgar, y demás. Mi intervención, en, cuando empezamos, a plantear el tema, primero tengo que decir, que mi padre murió, hace seis años, de mesitolema marino, pero, hay una carga emocional, hay una carga emocional, que no me la puedo quitar, pero, he intentado quitarla, y, en, en el tiempo, quiero hacer, dos reflexiones, una, eh, viene de una reflexión, que se viene haciendo, entre los ayuntamientos, y el gobierno vasco, venimos hace un año, y pico, trabajando, de que, eh, el modelo urbano, el espacio público, donde trabajamos, el hábitat que estamos, eh, depende de lo que hagamos, tiene consecuencias importantes, para la salud, para la salud, y entonces, desde ese punto de vista, voy a pegar un par de, de pinceladas sobre el tema, y después volveré, sobre los, los temas, y las responsabilidades, con el tema del amianto, que me parece importante, por el último informe, que ha hecho el Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, en, en enero, del, del 2013, un par de pinceladas, que seguro, que la gente que estáis aquí, la vais a saber, pero yo, con toda la humildad, me voy a atrever a hablar de estas cosas, cuando aquí hay un montón de gente especializada. Primero, lo que quería decir, es que la salud, no, eh, es un estado, completo de bienestar físico, y mental y social, y no consiste solo en la ausencia de enfermedad, es la posesión del mejor estado de salud, que es capaz de, es una idea básica. Eh, el otro elemento, espero un poco, antes había otra diapositiva, también sobre salud, y era, simplemente lo que quería reclamar, era que la salud, es un concepto político, que no es ausencia de enfermedad, sino que, cada sociedad, tiene unos criterios, sobre la salud, y la calidad de vida, yo se voy a poner un ejemplo, muy, simplemente, una persona gay, homosexual, entonces ya, aquí es una persona normal, vas a Cuba, y es una persona enferma. Entonces, son conceptos políticos, los que tenemos sobre la salud, y lo que hay, la llamada de la atención, es que, somos sujetos activos, de nuestra salud, tanto individual, como colectivamente, y que lo que hacemos, tanto como producimos, como vivimos, como consumimos, estamos impactando, individual y colectivamente, en la salud. Y aquí, esto es una cosa, que también me parece muy importante, cuando se han hecho los estudios, sobre los factores determinantes, de la salud, de la población, de las personas, se plantea, que siempre te preguntaban, y tus padres, que enfermedad tenían, y te miran, la edad, el sexo, y los factores constitucionales, ¿no? La genética, que se solía decir, o los factores biológicos. Esos no son modificables, pero otros elementos, que se están viendo, y que se están planteando, que son los que, inciden en la salud de las personas, son los estilos de vida de cada cual, y son las, el ámbito social, los valores culturales, los hábitos, que inciden. Y si miramos también, las condiciones de vida, y de trabajo, pues son el ambiente laboral, el agua y el saneamiento, los servicios de atención, la vivienda, la educación, son los ámbitos, y los condicionantes generales, socioeconómicos, culturales y ambientales, es decir, que la pobreza, la equidad, la igualdad, la desigualdad, son elementos determinantes, de la salud de las personas. Y hay en países, como en Glasgow, que hay metros, en los que la esperanza de vida, depende en qué estación te pares, o en qué, eso quiere decir, en qué barrio vives, la escarcelidad de las personas. Y todo eso, dale un poquito, son modificables, porque nosotros creamos, los hábitats, es decir, sobre nuestra sexo, edad y factores constitucionales, no, pero sobre todo lo demás, depende de qué población, en qué pueblo, y en qué hábitos culturales, y demás. Si es la siguiente, eso es incidir sobre lo mismo, que los determinantes para la salud y el bienestar de nuestro barrio, de nuestro pueblo, tienen esos elementos, que no podemos cambiarlos del centro, pero todos los demás, dependen de políticas activas, tanto el estilo de vida, como los hábitos de la comunidad, la economía local, las actividades, los entornos construidos, el medio ambiente natural y el ecosistema. Y este cuadro, que está hecho por el Instituto Especializado de Salud, lo que plantea, es ya viejo, son evidencias científicas, lo que plantea es, que la salud de la población, el 50% depende del ambiente social y económico, en el que se vive, un 10% del ambiente físico, muy relacionado con el ambiente ambiental, solamente un 15% de los elementos genéticos y biológicos, y un 25% de las condiciones del sistema de salud pública, o el mercado de protección que haya. Es decir, que el determinante por el que tenemos determinada salud, son por decisiones individuales y colectivas en el ámbito del que vivimos. Esa es la idea que quería soltar, y bueno, a todo correr, y ahí, sigue, sigue otra. Y esos determinantes de la salud que se están viendo, y que están hechos por evidencias científicas, la calidad de los espacios abiertos, la calidad del medio ambiente que vivimos, las características de la vivienda, la habitabilidad de las mismas, la alimentación, el modelo de transporte, el vehículo, la cohesión social, muy importante, el empleo, la seguridad, la actividad física, y las infraestructuras sociales con las que vivimos. Esos son los elementos más determinantes para la salud de las personas. Y eso lo que viene a decir es que las desigualdades sociales inciden en la salud. Hay diferencias en la salud que son injustas y evitables por ese condicionante. Porque hay barrios peores y barrios mejores. Hay zonas mejores o zonas peores. Hay gente que tiene más derechos y otra gente que tiene menos derechos. Esos son los elementos determinantes de la salud. Quiero acelerarlo, yo lo dejo porque como se quedará la... Seguimos. Sí, pasa otra. Entonces, es una responsabilidad de todos y todas. Claro que es. Hay responsabilidades políticas muy claras. Es un derecho, un valor y un activo. Y en todas las políticas públicas se incide en la salud. No solamente cuando se mira los aquí de hechas, sino cuando se está mirando la política de transportes, o la política educativa, o la política de cohesión social, o bienestar social, se está incidiendo sobre la salud de la población. Hay unos determinantes. Existen factores o elementos que inciden directamente en la salud de las personas. Las desigualdades sociales existen ejes de desigualdad social en edad, en género, en discapacidad, en etnias, en país de origen. Y esos estatus socioeconómicos inciden en la salud, en los recursos, y en el tema de equidad también. La ausencia de diferencias entre salud injustas y evitables entre grupos, poblaciones definidas social, económica, demográfica y geográficamente, no existe la ausencia. Hay. Y existen personas más vulnerables y existen comunidades más vulnerables. Aquí hemos estado hablando precisamente de gente trabajadora que ha estado en unas condiciones determinadas más vulnerables. Es un elemento social, no es un elemento individual. Vuelvo a recordar, ese elemento que ahí se puede hacer un mapa de salud y hay unos determinantes que son todo lo demás y no solamente lo de las personas. Y eso es el 15% de lo que nos determina. Y termino. Y termino con una lectura sobre... Ya vuelvo ahora al tema de... de lo que nos trae aquí. Que es el amianto. Hay una... Recomiendo un tema del Parlamento Europeo, un informe sobre riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto. Y perspectiva se puede recoger en Internet o la podemos facilitar. Me imagino que todo uno lo conoce más. Pero voy a llamar la atención sobre dos elementos de responsabilidad de las administraciones públicas. En sus considerandos hablan de la carga financiera, pero hablan del peso de las comunidades locales que carecen de conocimientos apropiados y tienen graves deficiencias en la ejecución de las tareas. Las administraciones locales, los ayuntamientos. Y hace una llamada a que también ahora se está estudiando muchos elementos como es el tema de la eficiencia energética. Y todo el elemento que hay que hacer con las viviendas y con toda la renovación de edificios sean públicos, privados, viviendas. Y que habría posibilidades de combinarlo precisamente con la inspección. La inspección técnica que se tiene que hacer ahora sobre eficiencia energética de los edificios y la inspección técnica sobre la historia de cada edificio de 150 años, la variable de la presencia de amianto es lo que se podía hacer en este momento. para dormir recursos y demás. Yo quería llamar la atención a ese elemento porque se podrían articular iniciativas no sobre el elemento de la salud laboral sino la salud pública y lo que son los espacios públicos desde el punto de vista de las administraciones locales. Y ahí es lo que se está planteando. Hay una detección, un registro de amianto que se plantea pero no solamente donde se sabe sino que se investigue donde potencialmente se sabe. Si os suena el tema de los suelos contaminados en la comunidad autónoma se trabajó así. Un suelo potencialmente contaminado porque ha habido determinada actividad. Un edificio potencialmente contaminado porque se ha hecho o hay elementos de amianto. Entonces se investiga y se hace un inventario y ahí se tiene identificado y ahí se podría hacer los mapas de la presencia de amianto en cada ayuntamiento, en cada municipio en este caso. Y después, ese es el elemento con el que quería llamar la atención. Da datos muy escalofriantes. Dice que para el 2000, dentro de 17 años, va a haber otros. En los próximos 17 años la Unión Europea habla de 300.000 muertes más por el mes de un año famoso. Y también reconoce que la función cable de las asociaciones y los grupos de víctimas que tienen que tener un reconocimiento público y social y que hay que cargar de fondos. Y luego quiero terminar simplemente con una cosa que ha salido en la película que aquí está y que por la que he empezado es emocional que también los aspectos psicológicos hay que tenerlo muy importante. Que no, que los, que hay unos rasgos psicológicos de las familias tanto de la persona enferma como de la familia y lo llaman estrés postraumático que está identificado como una característica que hay que tratar y que hay que cuidar. Gracias. Vamos a continuar con unos invitados que estáis entre el público pero antes decía Jesús que quería decir algo. Una cosita a cuenta de lo que decía Mano el Parlamento Vasco tiene dos resoluciones aprobadas por unanimidad para hacer inventario de lamiento y una en el siglo pasado como digo antes en 1990 por ahí la presenté yo y aprobada por unanimidad ni puto caso pero además decir que a pesar de que la producción de lamiento o la utilización de lamiento se está prohibiendo en cada vez más países la producción no disminuye se lo están comiendo los asiáticos y China mañana vendrán con una catástrofe evidente pero yo voy a decir a veces en Europa y en concreto pues una de las compañías que aparece en la película Araceli resultado de la crisis se ha tenido que ir a trabajar a Francia y de antes ya sabíamos escandaloso simplemente en un po a tiro de piedra y este país en el tratamiento de lamiento como en todos los temas de prevención yo no pasamos de país tercermundista mientras no haya y desde luego no hay pisos de que cambie mientras no haya un revolcón social en este terreno y hay pues yo insisto una vez más el papel de las víctimas tiene un protagonismo importante yo voy a decir en la historia pues en los Efekeli y Arramendi el Aramburu mucha gente de esas que ha dado testimonio en fase moribunda saliendo en el portal de los periódicos ha hecho mucho la sensibilización social y eso es yo creo que el valor vamos a continuar con unos invitados que nos va a presentar de los periódicos que nos va a presentar a los periódicos que nos va a presentar a los periódicos como veis pasados dos años o tres años con la película como veis la situación ahora o si queréis aportar algo de mayor actualidad o si queréis preguntar a alguien algo a alguien de la mesa o decir algo yo tengo que me necesito una pregunta si es posible señor oye yo he vivido estaba recientemente en Huelva y me llamé la atención y ahora que veo esta película que me ha impresionado pienso que también puede haber el mismo problema en Huelva ahí tiene un polígono cuando desaparece la ilumina de aquel tiempo hay un polígono que nadie quería la petroquímica y todo ahí dicen que allí es la ciudad que más cáncer de España tiene y ahora cuando veo esta película pienso que quizás elamiento sea una de las causas ¿sabéis algo del tema ese? yo les preguntaba ¿y cómo es que se admite esto? ya sabéis no hay trabajo la población se queda sin trabajo por la desampliación de las minas y aquí se admite todo y cuando ves esto la gente está si no sabía o no sabía ¿tenéis algún conocimiento de las causas del cáncer? bueno ellos dijeron que provenía de aquí de ese polígono sin trascinantes sin duda sin duda la sospecha del personal suele tener mucho de científico el problema que también funcionan los miedos de que si la gente denuncia no tienen ni siquiera trabajo en eso que le está matando eso es lo que nos dijeron que tenían mucho miedo de quedarse sin trabajo y hay toda la ocultación que se está dando en ese terreno yo voy a decir no eso podríamos ir a Murcia con toda la y hay por los pesticidas pero incluso en hijos de gente que estaba trabajando el problema es que aquí las campañas se hacen del tabaco y lo que antes se decía a alguien solo te pregunta si fumas o bebes es decir somos el país de Europa con menos enfermedades profesionales mejores condiciones de trabajo y ambientales tampoco gracias recomiendo a tus con vecinos que investiguen o en alguno de los sindicatos que vean la película que vean la película especialmente si entráis en internet es nuestra página web dentro de poco tiempo pondremos el link donde la podéis ver por internet normalmente no lo ponemos antes del festival porque queremos que la gente venga a la sala pero bueno está en internet que vean la película de alguna forma que hay que tener el contacto pero en la casa se puede ver se ha echado en Andalucía y en Huelva pero en Huelva sí que se ha trabajado ese tema en salud laboral de comisiones sobre la ley que conozcoña aquí que está allí con la huelga es un tío de de Goyerri que está allí desde allí hay muertos además allí dale la referencia dale la referencia y dale pondremos también el congreso un detallito voy a contar aquí había muy cerquita una fábrica en Hernani que yo tenía contabilizados más de 30 muertes de cáncer a Tofina a un compañero de escuela y de la mili le decía José tenemos que hablar de esa no que me cierres la fábrica y un día me llamó Jesús tenemos que hablar que no me funcionan a la médula ósea reconocimos su caso pero no voy a contar los disgustos que tuve porque hasta el comité de empresa salía en contra y disgustos serios retomamos el retomamos gracias por la interrupción te dejamos Martín la verdad es que hacía algún tiempo que no había visto la película y otra vez me ha vuelto a poner en ese lugar del dolor y del sufrimiento y bueno yo no entender cómo después de estas cosas no se puede avanzar más rápido de lo que se está avanzando yo creo que hay una hay una parte que es todo lo que ha ocurrido en el pasado y todo lo mal que se ha hecho en el pasado que eso y el dolor de las personas es muy difícil de recuperar pero bueno hay cuestiones en las cuales como ha dicho Jesús se ha comentado pues se pueden hacer muchas cosas por ejemplo todo este calvario judicial y demás bueno pues el famoso fondo de compensación etcétera pues puede ser una herramienta de hecho hay un informe del año 2012 que supongo que pasaría al Parlamento donde hasta incluso hasta valorado el coste que puede que podría o sea el presupuesto necesario y que podría hacer falta en función teniendo como referencia tanto Francia como Bélgica como Holanda pero sobre todo Francia que es donde se han reconocido más posibles afecciones del amiento y las indemnizaciones son más son más altas sin embargo pues eso se ha quedado sin avanzar más luego todo lo que lo que tiene que ver con las personas que están afectadas porque están trabajando porque están trabajando en que ahí debería haber un seguimiento mucho más estricto más recurso de todos y luego de aquí hacia adelante pues hombre el tema de ya no sé ya está prohibido desde el año 2001 2002 está prohibido el uso del amiento en todas sus variedades anteriormente había algunas limitaciones en otras variedades pero bueno ese fue el hito definitivo ahora bien como se dice esto es un problema pues muy amplio es un problema social porque el amiento se ha utilizado en un montón de sitios que no podemos tener en nuestro edificio y bueno igual no lo sabemos entonces sí que sería necesario que el señor también hacer un inventario aunque se habla del mapa del amiento y bien hecho porque tampoco tenemos por ejemplo una cualificación de técnicos que estén digamos con su formación y certificados para hacer una detección bien hecha de violamiento según Francia o en Inglaterra existe y está legalmente establecido las empresas en plan de formación con sus requisitos y luego la formación de los técnicos etcétera y que lo incluyen además como se dice aquí las inspecciones técnicas donde se revisan otras cosas como puede ser el plomo o puede ser otro tipo de cuestiones que también están en los edificios pues eso aquí no lo tenemos y sería un aspecto importante hacer ese inventario pero hay que hacerlo bien con personas que estén formadas politicas para poder hacerlo desde luego desde cuando se hizo la película ahora me da impresión de que bueno pues no se ha avanzado mucho me da mucha pena decirlo pero es así creo que si hubo al final de la otra legislatura pues a un avance que parecía que se podía hacer pero ahora en este momento tenemos una monografía de tema que es el que es y todo lo demás pues parece que se ha quedado a cabo sin embargo yo abogo porque la salud y estoy de acuerdo un poco con él también sea algo activo en cada uno y cuidarse a uno mismo y yo ahora pues llegamos a un estudio más empeñado en esta línea aparte de reconocer todo lo que está ahí pero también que cada uno empiece a cuidarse ser más consciente de su salud y cuando hay algo que no hay claro pues estoy nuevo porque claro aquí podemos tener la ver que hay la información creo que que no ha habido demasiado avance en el tema de la niña toda esa resolución del Parlamento Europeo que bueno no se en que quedará parece bastante ambiciosa en todo esto que se plantea pero no se ojalá que se puede avanzar pero bueno va muy lento muy lento estamos trabajando a varios niveles a varios niveles de resoluciones europeas y luego a niveles tan concretos como que si vas a denunciar en tu empresa con ese artículo nominal los colegios como que pero bueno habrá que ir articulando todos estos niveles me gustaría volver de nuevo al campo laboral antes de decir bueno respecto a este tema de las revisiones las inspecciones técnicas de edificios hoy enviábamos por la mañana una invitación al colegio de arquitectos de Tuzcoa no se si hay alguien aquí pero bueno quizá haya que retomar tanto a través de vosotros como en la medida en que nosotros hemos hecho una colaboración también en el festival a lo mejor alguna vez se puede retomar o algo de eso también no sé ¿puedo comentar una cosilla una idea una propuesta? bueno Iker saliste estáis también en el documental y bueno seguramente han seguido trabajando en ello un poquito la importancia del documental por el hecho de que visibiliza de alguna manera todo eso que se encenden a ocultar y que estamos hablando de un problema de salud pública no de un problema de salud laboral entonces lo quieren encerrar en un problema de trabajadores y trabajadoras en sus centros de trabajo cuando trasciende mucho más allá el documental de salud pública y si me ha parecido importante también lo que ha comentado en mano las dificultades sociales y uniéndonos un poco con la situación actual esto es si se sabía que el reglamento era causa cancerígena en el 73 la OSEA lo advirtió el parlamento lo creó en el 78 después se prohibió no tardó se prohibió en la tarde 99 en el 2002 pero en Suecia se prohibió en el 82 ¿quién se hace responsable de todas esas muertes que ha habido y se podían haber evitado cuando se conocía de la peligrosidad de este producto? claro de aquí sabemos que cuando entra la economía por la puerta una salud la echan por la ventana y es un problema de un problema social un problema de clase trabajadora porque hay que indicar que si de alguna manera este tema no le daban a la sentencia que tenía era porque la gente que enfermaba la gente que fallecía eran trabajadores y trabajadoras al final está visto lo que son las desigualdades sociales son causa de muerte prematura y de diferentes enfermedades y enfermedades de salud y si estaba de acuerdo con Jesús no en la raza española pero si en el tema de la responsabilidad del Estado en este caso porque siendo garante de la vigilancia de las personas que están en este Estado pues evidentemente su responsabilidad y a la vez la responsabilidad de las empresas que se han enriquecido y de los lobbies empresariales que existen en relación a los diferentes productos químicos que no hemos podido ver con el REAC también que se veía que en las sustancias químicas iba a haber una serie de limitaciones y no se iba a probar ninguna utilización de productos cancerígenos y bueno habría dejado algún tipo de puerta abierta a la utilización de los mismos y por lo demás poco más que comentar en cuanto a las comunicaciones pues un poco compartidas con las sustancias y las demás fuerzas civiles y demás y bueno la importancia del fondo de compensación pero siempre y cuando que vaya unido también con el apoyo social que necesitan con el apoyo psicológico que también necesitan y con el reconocimiento del daño causado a estas personas a los trabajadores o a la gente que simplemente residiría en un barrio obrero o la familia de un trabajador o una trabajadora ¿Esta es postura digamos de lab o son comentarios que nos hace Sí, yo creo que es un poco una refleja un poco la compartida entre compañeros no solo entre lab sino entre los diferentes Sí, porque también hemos hecho invitación a todos los sindicatos habéis venido tres y bueno pues si podemos avanzar bueno modestamente si podemos hacer que que también aunéis fuerzas entre vosotros pues sería estupezo o sea que si llegáis a puntos de confluencia en lo que coinciden lo que coincidís pero en lo que coincidís pues si podéis reforzaros mutuamente sería fenomenal bueno tenemos también a a John Gaia yo creo que hay que hacer una reflexión importante y es de alguna manera que nos está ganando la partida nos está ganando la partida en qué sentido en el más importante en conseguir que no sea un problema de salud pública toda la problemática del mundo y que se restrinja exclusivamente al ámbito laboral y con cuenta otras y hay ¿y eso por qué ocurre? pues yo creo que ocurre por varias razones una de ellas es por el boicot al que estamos sometidos por parte de las instituciones en general sobre todo estoy hablando del Estado de mirar para otro lado y de tratar de ocultar toda la problemática relacionada con el ámbito por ejemplo al hilo del hilo conector de la película en un caso de una persona que no trabajaba en una empresa que es afectada nosotros desde el Comité de CAF por ejemplo hicimos a Sanidad una petición que nos hiciera un informe epidemiológico en la zona de CAF porque de los que conocéis CAF alrededor de CAF hay una población de unos 25.000 habitantes y nosotros decíamos bueno aquí al margen del problema que pueden tener los propios trabajadores de CAF o probablemente la población civil los familiares y los que viven a su alrededor igual están pagando también los platos rotos de que se utilice el ambiente o la empresa entonces la respuesta de Sanidad a nivel de la institución territorial de Bicuzco fue que no había lugar a ese informe que en su caso además la responsabilidad de informar sobre el mismo se debería de hacer a las instituciones locales nosotros no éramos nadie para hacer ese tipo de bordeo y esto pues te hace reflexionar acerca de cuál es la actitud de las instituciones hay un real decreto que es el 1296 del 2006 que obliga a las instituciones que no es por amor al arte por lo que tienen que hacer que tienen que cumplirlo y que no se cumple de forma sistemática salvo alguna rara excepción como es el Ayuntamiento de Hernánim en la que crearon normativa contrataron un técnico especializado y al día de hoy después de las enmiendas que se presentaron en algunos ayuntamientos en ninguno tenemos noticia de que se ha empezado la casa por el tejado es la de hacer un mapa un mapa municipal del amianto para saber dónde está y para obligar a la población a cumplir el real decreto de desamiantado cuando van a hacer algún tipo de reforma o de obra eso no se está cumpliendo no se está cumpliendo la ley no es un problema de que sabemos no se está cumpliendo la ley y hay responsables de que no se cumplan y son proporcionalmente todos los partidos que están en las instituciones que no están asumiendo sus responsabilidades eso por una parte por otra parte el otro día cuando yo vi a Duvalcaba que vuelve por favor que no vuelva o sea que no vuelva porque aquí todavía tengo yo la resolución de proyecto no de ley que presentaron en el Congreso en el 15 de octubre de 2002 una proposición no de ley firmada por Jaime Blanco García que luego fue el ministro de Fomento y María Teresa Fernández de la Vega portavoz del grupo que luego fue vicepresidenta en la que hacían una serie de peticiones de urgencia como eran el poner en marcha con carácter urgente identificar la población de alto riesgo identificar situaciones descubrir el posible daño para la salud desarrollar métodos de tratamiento crear unidades específicas adoptar una serie de medidas de reparación como es la flexibilización de criterios para el reconocimiento la prolongación de una norma que posibilite la jubilación anticipada el establecimiento de un sistema público de imitaciones para los adictados y con la mayor ausencia se tomen las medidas administrativas que se permiten la pronta construcción de un nuevo hospital de nivel 2 estos que quieren volver ahora eran lo que decían el 15 de octubre de 2002 estuvieron dos legislaturas dos legislaturas mandando este país y se olvidaron absolutamente de todo esto esto es papel mojado entonces ¿por qué decía al principio que tenemos la batalla estamos perdiendo la batalla? estamos perdiendo la batalla porque lo que es primordial es tratar todo lo relacionado con la problemática del amianto como una cuestión de salud pública eso están consiguiendo de que no se dé así no hemos conseguido que se dé una alarma social y de que la población conozca toda la problemática relacionada con el amianto y no tenemos encima números porque nos los esconden no sé si serán capaces si este país bananero tendrá estadísticas suficientes como para cuantificar pero tiene que haber hay una parte de la población civil afectada a la que no se le está reconociendo el origen de su enfermedad me gustaría dar la palabra a la única formación política que ha aceptado la invitación a la izquierda a la mancha por saber y bueno no sé si quieres recoger algo de lo que se está digo o nos quieres plantear lo que esta formación estáis haciendo o si ves algo a ver de aquí bueno yo he visto el documental varias veces y la verdad es que siempre tengo la misma sensación a muchas veces de impotencia pero nosotros a partir de la legislatura sí que es verdad que bueno pues también en el parlamento vasco y en muchos ayuntamientos bueno pues intentamos pues poner un granito de arena efectivamente con todo lo que tenía que ver con los mapas en algunos ayuntamientos empezaron a hacer algunas cosas me consta por ejemplo yo vivo en Pasaya y me consta porque ahí también hay un concejal de Esqueranicha que ahí sí que se ha hecho un mapa pero de los edificios municipales con lo cual es digitalísimo porque claro la población tiene una población de 16.600 habitantes todo el parque de vivienda es bastante vamos más de 50 años posiblemente tendrá la inmensa mayoría del parque de viviendas con lo cual pues seguramente que tendremos amianto pues por todas partes pero bueno a ese paso por lo menos de intentar ir por ahí me parecía muy positivo lo que apuntabas en relación a que es necesario que haya técnicos que sepan hacer ese tipo de informes para que efectivamente pues cuando si hay un impulso político real de coger y hacer esos mapas que efectivamente bueno pues que ahí haya unas personas con una acreditación suficiente como para saber qué es lo que hay ahí ¿no? y yo también estoy un poco de acuerdo con lo que decías desde que se movió esto mucho a partir del documental también muchos casos se movieron cuando se creó la asociación sí tengo la sensación como de que a nivel social en la calle está el tema como un poco para agua o sea como que había más en la calle había más no sé se oía más la protesta ¿no? y la reivindicación y yo creo que deberíamos de retomarla hacer un esfuerzo por visibilizar en la calle que esto sigue pendiente que el Parlamento vuelva a poner en marcha la ponencia que a ver cómo hacemos para que en efectivamente se constituya ese fondo de compensación que me parece que es fundamental y bueno pues creo que es una labor de todos aquellos movimientos sindicatos asociaciones y personas afectadas asociaciones víctimas un poco el movilizar esto otra vez y volver a ponerlo pues decías tú que hay un monotema pero es que volver o sea efectivamente poner encima de la mesa que es un problema de salud es un problema de salud porque esa arma social es la que hace falta ¿no? pues para intentar movilizar y volver a retomar esta cuestión o sea yo veo que hace falta volver a estar ahí y volver a hacer una presión importante para que esto no quede no quede en saco roto porque sobre los datos y la información que hay o no hay cuántas personas han fallecido por este tema claro mucha gente habrá fallecido por esto simplemente que no lo saben no saben que ha sido por eso porque no es un problema de salud pública como puede ser el tabaquismo entonces es fundamental que esto esté identificado como lo que es un problema de salud pública dos ideas una salud pública hay que incidir en el elemento yo por lo menos en la primera presentación quería plantear que ese es el elemento clave donde tendríamos que incidir pero y un elemento de oportunidad planteado la obligatoriedad en este momento del registro de técnico de edificación tienen que hacer revisión de todos los edificios por narices sí o sí porque si no se declaran en ruina y además en responsabilidad subsidiaria de la propia administración eso es una competencia municipal aunque el registro lo está planteando el gobierno vasco es una competencia municipal y con el código técnico de edificación pasa exactamente lo mismo la represión desde Europa están lanzando y va a haber dinero porque se ahorra cuando se hace eficiencia en los edificios se ahorra dinero porque no gastas tanto en luz y en energía y en calor entonces como eso se está haciendo yo planteo que la presión de tipo político que se podría hacer político en sentido social que se podría hacer es precisamente en estos momentos en este momento centrar en las responsabilidades de los ayuntamientos de que tienen que hacer ese trabajo con un cuerpo técnico se habla de auditorías especializadas para ello pero hay un elemento que yo creo que es elemento de oportunidad en este momento para incidir en ello hay una orientación política desde Europa pero la plasmación tiene que ser en cada localidad y luego el gobierno vasco que asuma esa es una idea la otra en este momento en el gobierno vasco me he pegado un año y medio trabajando en esa comisión que he dicho que había bastantes ayuntamientos y por lo menos gente como el ayuntamiento de Donosti el ayuntamiento de Gasteis y de población importante de la comunidad autónoma han estado presentes desde técnicos de medio ambiente y de salud pública de los ayuntamientos más los técnicos la comisión puramente técnica los técnicos de salud pública no de esa que hecha sino de salud pública del gobierno vasco y estaban convencidos de estos elementos de que las condiciones en las que vivimos en los espacios públicos y en los privados y en las viviendas son determinantes para la calidad de la salud y este elemento del ambiente está claro hay evidencias científicas que lo demuestran o sea que no hay ese es un elemento y el otro elemento yo no sé la reflexión que tenéis hecho los sindicatos yo no pertenezco o sea no estoy en un sindicato no estoy en un sindicato pero sí que hay un elemento de responsabilidad con el tema de por ejemplo ante el desmantelamiento de las fábricas si es evidente que hay que desmantelar o hay que dejar de fabricar es lo que está pasando pues ya ves es una llamada a lo que está pasando con los países del este pero lo que la experiencia suele ser eso de ocultar los problemas no solamente el tema del ruido puede ser simplemente porque te pagan la pasta por la sordera eso es lo que conoces la experiencia cuando hemos ido a Garoña para que lo cierren ponían los sindicatos determinados sindicatos se ponían dentro de la fábrica a los trabajadores con sus familias defendiendo la persistencia de la central nuclear de Garoña esa es la realidad que tenemos ahora si nos vamos a una marcha de que hay que cerrar una fábrica de armamento la experiencia es que los sindicatos son los que defienden el puesto de trabajo de esa fábrica de armas que va a matar a no sé cuánta gente en no sé cuánto país con el tema este también de cambiar los modos de producción y termino si asumimos que en el siglo pasado y lo que vimos de este y el anterior el modo de producción la forma de producir se llama capitalista de producir de consumir que hemos tenido y la forma de reproducir es un modelo inviable que nos ha llevado o nos está llevando es una crisis civilizatoria sistémica la responsabilidad de cambiar las formas de producción los materiales con los que producimos o las cosas que producimos es una responsabilidad también de nosotros social los trabajadores el ayuntamiento es el que tiene que controlar el desventajamiento de una empresa el ayuntamiento no es el sindicato el ayuntamiento es el ayuntamiento el encargado y el que tiene que cumplir la ley es que estamos en las antípodas de una sociedad ficticia bonita o sea no se está cumpliendo la ley la ley no están cumpliendo los ayuntamientos no tienen mapas de amiantos de las ciudades está exponiéndose a la gente a tragar amiantos en los municipios o sea fíjate dónde estamos bueno ya sabéis que lo que ocurre con la administración local que si sabe el problema y no actúa es prevaricación si no sabe el problema como no sabe no tiene por omisión no te digo por eso es por lo que los cuerpos técnicos de un ayuntamiento tú vas a urbanismo donde tienes que ir o a obras públicas y decís oye vamos a hacer esto políticamente tiene que haber una decisión política porque si no hay una decisión política no hay ningún peligro en la decisión y esa responsabilidad está políticamente en cada ayuntamiento Jesús quería decir voy a ir administrando tú voy a decir que veo personas excesivamente legalistas y que creen que la justicia en este país existe yo simplemente recordaría Prestige accidente de Renfe en Galicia y podía seguir impunidad absoluta es decir he dicho en mi intervención antes vamos a ver cuál es la actuación de la fiscalía ante la obra de la calle San Martín en la cual los primeros que se han sorprendido ha sido la fiscalía y se han incumplido todas las normas desde la cadena de su contratación de su contratación de prevención de riesgo de colaboración todas hasta la ambiental vamos a ver cuál es la actuación y si es que alguno realmente va a la cárcel en primer lugar no había demasiados voluntarios para hacer esa denuncia lo tengo que hacer y esa lo tenemos que tener entonces el registro de edificación será como se ha hecho el RIC o se han hecho otras muchas cosas si no hay movimiento social en ese terreno digo complicado y cuando alguno digo a los sindicatos yo voy a decir más que mal primero este país tiene un problema deficiente afiliación y así nos va pero segundo no es el problema cuestionar no solamente el modelo productivo sino también el modelo del trabajo porque si un trabajador vive como un robot expuesto a miles de tóxicos y viviendo sometido a la máquina como la película de Charlotte difícilmente durante ocho o más horas difícilmente ese cuando salga afuera va a ser un ciudadano responsable con el medio ambiente con el territorio con la cultura es simplemente un absurdo a veces lo que se nos planteamos y ahí tenemos el problema es decir tenemos que empezar desde la raíz a plantearnos ese problema de que hay que cambiar hasta la forma de trabajar ahora pues yo digo que realmente en ese terreno y los sindicatos son organizaciones de trabajadores donde no vale o al menos no compartimos la decisión burocrática y si los trabajadores de la central de Garoña una de las reivindicaciones con ellos yo comparto que muy pocos lo han pedido y es que no sean los paganos de un modelo insostenible sino que realmente la transición justa para que por lo menos tengan puestos de trabajo que les garantice el futuro entonces hay contradicciones en la vida evidente se ve las formas los problemas se ven de forma diferente según de como antes decía si los de Huelva tienen el problema de que contaminaos pero si cierran ni eso hambre que se lo digan a los brasileños yo creo que os estoy oyendo a ver desde mi gracia seguramente lo que veo es que podemos estar viviendo perfectamente en unas casas en donde hay cantidad de ambianto o sea en casas de hace 30 años las más cantidad son las que más han vivido perfectamente bueno entonces como sabemos o sea o como podemos saber o a que gente experta se puede acudir si se puede acudir a alguien para saber si es que estamos viviendo entre ambianto al ayuntamiento y el ayuntamiento tiene obligación de mandarte a alguien o está en el expediente de construcción de cual vivienda oye igual es una tontería no tiene ninguna no tiene ninguna ninguna obligación no espera espera déjame que si no se me olvida este yo por ejemplo hay unos aparatitos para para ver si tienes humedad por ejemplo en la casa entonces te colocan así en la esto y saben si tienes humedad o no no sé si se puede desarrollar en estas cosas de I más D y que están desarrollando por encargo además a los a estos centros que hay que están haciendo esas cosas para que inventen digamos este tipo de cosas yo no sé si por ahí se puede ir también para que cada cual se hace esperar a que el ayuntamiento no sé qué y no sé igual porque no no conozco lo que sí sé lo que sí puedo decir es que hace unos años el edificio del Parlamento Europeo en Bruselas se totalmente se estuvo varios meses si bueno se fueron a otros sitios y tal porque tenían amianto o sea se cuidaron muy bien de resolver su problema o sea que quiero decir que cada uno también nosotros en la medida de lo posible también podíamos de alguna forma no sé si se podrá ir por ese camino también además de por otros alguien sabe si existe ese tipo de instrumentos no tengo ni idea por eso por eso preguntaba no hay instrumentos y ninguno tiene a ver el 99% de las casas construidas entre los años 60 y 70 incluidos los 50 contienen amianto ¿y en dónde? por ejemplo en las tuberías todas las tuberías de desagüe todas el problema es como ha pasado en la calle San Martín si alguien va a hacer la reparación de esa tubería que pierde agua evidentemente entre traer a una empresa acreditada cuesta un dineral y a mí me lo hace pepito de los palotes me lo pita por cuatro peles claro pero si tú sabes si tú sabes que eso es así ya te encargarás de te encargarás o bueno no sé sobre el mismo tema sí, sí sobre esto esto sí que hay administraciones públicas que van haciendo sus deberes pero para ellos hoy me he enterado que aquí de hecho tiene todos sus edificios estudiados para la presencia de bienvenido otra cosa es que haya actuado o no pero con las sortias que ha recibido claro pero por eso vuelve a insistir la responsabilidad de los ayuntamientos obra mayor obra menor tienes que pedir licencia al ayuntamiento para hacerla y ahí tienes el servicio dispuesto como no he decidido quiero saber a ver si yo puedo resolverlo no, pero yo no conozco ninguna maquinita que mida eso lo que sí que es verdad pero a mí me parece que se ha perdido el elemento es cada edificio se hizo en un momento determinado por un arquitecto hay un proyecto de obra está visado y están los materiales entonces esos elementos en cualquier administración local cualquier ayuntamiento puedes investigar y ver las condiciones en las que se ha hecho tu edificio los años que tiene las características productivas que había en aquel momento si existía cemento o cuando se hacía nuevo gros como se hacía con madera eso existe y luego existe que cada persona cuando tú vas a hacer reforma de cocina o reforma de todo el ascensor y tal obra mayor obra menor licencia pagas por ello y hay gente que se intenta escaquear ahí está la capacidad inspectora de la administración con las unidades de la guardia municipal para visitar y también todo el tema de la gestión de los residuos porque yo he hablado de los edificios y tal plantea la Unión Europea otro elemento importante con todo lo que es la planificación de la gestión de los residuos sean peligrosos urbanos además con el debate que tenemos ahora con el tema de la recogida del bioresiduo la materia orgánica eso hay una responsabilidad y hay los flujos por ahí es por donde se nos escapa por ejemplo cantidad en los ayuntamientos veremos como la cantidad de materiales caer en una esquina y eso que pasa que simplemente el pequeño gremio que para no pagar ese residuo que tiene que dispositarlo en un vertedero autorizado para ello lo deja y lo deja en cualquier esquina y son los servicios públicos lo que luego tienen pero ahí está el ayuntamiento para coger inspeccionar y a esos gremios piratas que hacen las obras en malas condiciones perseguirles y ponerle la cuenta es decir hay capacidad otra cosa los medios que quieras llegar y si te dedicas solamente a poner multas de tráfico yo puedo ir al ayuntamiento o sea y pedir las o de inspeccionar a qué nivel de información a ver quién lo ha hecho con quién lo ha hecho y tendrá que estar visado y en el colegio de arquitectos que yo sepa todos los edificios que yo se veamos aquí ya ya pero si no lo tienen bueno no sé si estoy dando explicaciones y quería estar sobre este tema otro tema pero en este mismo tema vale la responsabilidad es del propietario del edificio del propietario de la vivienda o en su caso del propietario de la fábrica y será el poder legislativo el que tenga que legislar de qué manera eso tiene que hacer y en su caso tendrá que hacer la labor de inspección la propia inspección de trabajos el entramiento no tiene claro el entramiento tiene la responsabilidad en los edificios públicos que son propios de los edificios cuestión diferente es que haga una norma y diga todas las instalaciones municipales y aparte no estudio urbano donde existe la herramienta entre las responsabilidades de la sequía de cada propietario pero tú puedes empezar por donde tú mires perdona porque estoy oyendo una señora que está protestando tengo una palabra viva en Javier están hablando todos usted quiere decir algo también yo le voy a dar el turno cuando hable que no tiene que ir yo le contesto un poco luego me gustaría también que pudieran hablar algunas personas que nos han confirmado que venían de la asociación y que me gustaría también que diran si tienen la inspección pero ahora bueno pues podéis plantear en estos momentos donde está vuestro punto fuerte y que tos bueno entonces Javier quieres decir algo que abre primero la señora y luego ella le contestará si no me iba quería hablar del amianto y por eso pues tiene ahora la palabra he tenido un taller con amianto y yo tengo una tía que se murió con 29 años con el amianto y entonces cuando he ido y de esto he dicho voy a ir que es interesante porque hace muchos años que se murió con el amianto o sea que esto viene de muy lejos ¿cómo? me lo dejaron hablar mi madre hablaban todos que me dejaban hablar esto he hablado dos veces la otra pero que nos quiere decir nunca me daban palabra señora ¿qué es lo que nos quiere decir? no les quería decir que hace 50 años se me murió a mí una tía del amianto teníamos un taller de radiadores y hacían juntas de culata y eso iba con amianto y entonces se me murió una tía muy joven del amianto y yo me di por eso a informarse de que hace cuantos años 50 años pero que tú desde cuando estaba el amianto yo ya luego ya lo he oído pero quería explicar eso del amianto se nos murió una tía porque hacía puntas de culata con amianto como ha pasado en nosotros se nos murió con 30 años o menos porque hacía ella los puntos de culata teníamos el taller emiguel y más radiadores anti toda la vida y se hacían puntas de culata entonces como no iba no iba a hacer hablar pues me iba a escuchar gracias por habernos javier voy a decirte un poco voy a decirte un poco Charo que en Arnani en Arnani hicieron un mapa del amianto solamente de toda la población pero a nivel exterior y lo hicieron de una forma muy sencilla muy sencilla contrataron a dos personas a través del paro como no te voy a decir becarios o un estamento de este tipo y los tuvieron durante un periodo de tiempo entonces se dedicaron a hacer a mirar las fotografías que había hecho la diputación de las poblaciones que tienen bastante resolución entonces las iban acercando y miraban miraban los edificios por fuera iban mirando y decían bueno esto parece que es una tejabana de Uralita y se iban al edificio de al lado y miraban y decían efectivamente este edificio lo hicieron de una forma exterior hicieron un mapa y lo tienen de la población de Arnani lo tienen hecho de esa forma ya de lo interior de las casas es un trabajo en el que se tienen que sentar de bibliotecario tienen que coger edificio por edificio y mirar como ha dicho Manu mirar y eso no se ha hecho no se ha hecho y eso es una de las cosas que te piden entonces automáticamente cuando metimos las mociones en los ayuntamientos nos decían claro todo es cuestión de dinero y en este momento no tenemos estamos muy mal muy mal y entonces se queda ahí claro vas al ayuntamiento de Irún vas al ayuntamiento de Irún aprueban la moción y ves una actuación como es en Porcelanas Vida Soa que la han derribado y ahí si actúan bien con arreglo a la normativa ¿por qué? o en el puerto de pasajes actúan con arreglo a la normativa ¿por qué? porque es una edificación muy grande a nivel particular de tu casa la mía o esto no no hay ninguna actuación salvo que vayas a hacer una obra grande de reforma de la fachada el tejado el no sé qué y no sé cuántos claro tú tienes una avería que le estás mojando al del cuarto o al del primero viene el seguro y te dice manda al que manda y el que el que va allí le dices tú tampoco sabes si tienes una tubería de fibrocemento o una bajante no lo sabes viene el otro el trabajador viene te coge la rota flex corta este trozo te empalma con uno de plástico y tira para adelante ya te ha solucionado el problema ya no le mojas al de abajo eso es la de Javier y luego lo que decían de un poco de darle cancha social bueno nosotros cada vez que hay un juicio pasamos a toda la prensa la notificación de que ese día hay un juicio y que nos vamos a concentrar o manifestar delante del juzgado lo que vemos desde un tiempo aquí es que una parte mayoritaria de la prensa ha dejado de acudir a esas convocatorias que les hacemos con lo cual ya no estás visualizado en la calle y sobre todo si es la televisión todavía si no va todavía te ven menos es algo que tenemos que romper se está haciendo pequeñas cosas ahora y parece ser que se va avanzando un poquito en esa visualización en los medios ¿no? pero lo tenemos muy crudo mandaría a Jordi Evole en la película ya sacado de un montón de de temas de estos me han pedido que seamos muy puntuales con ahora Jesús quería decir algo y probablemente sea la última sin alarmismo si hay amiento en casa y no hay que moverlo mejor no tocárselo ahora si sabe y quien tiene que saber cuando va a hacer la reparación el riesgo que tiene porque si las bajantes de mi casa son de fibrocemento mientras no se toquen no tiene ningún riesgo ahora quiero decir en mi propia casa después de estar prohibido el amiento me he colocado el amiento en mi cocina esa es la realidad en mi propia casa en el 2005 entonces mientras no haya una rigurosidad a empresas que están trabajando con amiento la diferencia es en Francia en ese terreno digo el último trabajador autónomo que trabaja de chapucero por ahí tiene una cultura muy seria de como tiene que trabajar con el amiento aquí somos el país encima de del trapichero pasa yo simplemente digo aquí está lo de la fiscalía espero que sacuda y levante un poco polvo que no sea de amiento espero que no me gustaría deciros palabras por favor bueno yo soy miembro de la SIA MIE de reciente incorporación tampoco va a sacar aquí yo porque ha habido antecesores míos que lo han hecho muy bien y bueno de alguna forma yo creo que a pesar del mensaje un poquito que él ha definido como pesimista yo creo que bueno que con los medios que tenemos o con los medios que yo veo que tenemos pues bastante hacemos no obstante yo creo que tenemos que ser optimistas porque desde esa precariedad de medios que tenemos yo creo que nos hemos convertido en un referente del problema es decir cuando cuando surge un problema personal pues bueno si nos conocen acuden a nosotros y afortunadamente les podemos encaminar a resolver una situación en la cual se encuentran totalmente desamparados perdidos y todo lo que queramos llamarles en este sentido yo creo que a mí en este juega un papel fundamental por lo menos en el entorno que yo conozco porque lo conozco pero en otros yo creo me cuesta que también al margen del drama que supone todo lo que hemos podido comprobar en la película yo me congratulo de pertenecer a esta asociación porque repito somos los primeros en hacernos eco del problema y de encaminarle en los primeros pasos que son los más digamos que problemáticos y que dan lugar a que el afectado se sienta de una forma protegido y respecto a una intervención que ha tenido aquí Esquerra Licha sobre el problema que queremos llevar a la calle que hay que llevar este problema a la calle que tú vienes manifestado en este sentido corroboró lo que ha dicho Javi que en cada actuación que tenemos en cada actuación judicial que tenemos allí estamos sin ningún tipo de identificación ni sindical ni política y lamentablemente sí que algunos pretenden exhibirla lo hemos padecido en algunas situaciones en que han exhibido esa matrícula a la par que nosotros cuando nosotros de alguna manera les hemos invitado a mezclarse entre nosotros son los menos la verdad que son los menos pero desde luego yo sí que bueno tú eres la única representante política que existe aquí pues te lo digo aquí lamentablemente que nosotros nos veríamos muy satisfechos si las formaciones políticas participaran detrás de nuestra pancarta a lo mejor la dificultad que tenemos es de llegar a vosotros para ponernos en conocimiento de las diversas acciones pero sí que nos felicitaríamos de vernos todos juntos sin ningún tipo de chapa de identificación ni nada detrás de esa pancarta que tan orgullosos vivimos y nada bueno yo creo que tenéis tenéis que tú dices que yo soy de los más recientes llegado al club hace un mes aproximadamente más diagnosticados y se le dio mamalín de carácter bifácil y lo he oído aquí veo el panorama mío en todos los aspectos claro solamente quería deciros así como asociación tener mucho que hacer porque efectivamente hay mucha gente que a lo mejor como nos contaba esta señora ha fallecido y no sabía que ha sido por eso y otros muchos que quizá lo están viviendo de otra manera entonces solo a nivel de información que de cara cuando tienes la enfermedad o si ha pasado antes hay unos plazos que te los limitan totalmente tienes unos plazos que por ejemplo para reclamar cualquier cosa de la hermana de la señora esta imposible cinco años cinco años bueno siento mucho porque estamos ahora precisamente llegando al momento donde podríamos empezar a tomar notas y llegar a diseñar algún tipo de plan conjunto a lo mejor vosotros estáis conectados y tenéis las páginas web por nuestra parte pasado el festival vamos a dejar el link para que la película se pueda ver y lo podéis difundir y no sé si a lo mejor en el momento con Cristina Nea se puede retomar este tema en otro momento nosotros como fundación es un espacio físico que está ahí en el área de Cristina Nea y para todo lo que sea divulgación encuentro reflexión altavoz y lo que sea en la parte esta de los impactos ambientales desde el conjunto desde el modo de producción y todo eso tenéis la fundación abierta para lo que queráis y si queréis aprovecharlo dentro de nuestras posibilidades por lo menos pero limitadas posibilidades pero ok es público muchas gracias a los invitados de la mesa a los que habéis venido a los sindicatos por haber estado aquí presentes y también abajo con lo que hoy hemos puesto en el momento en el momento de la mesa